¿Qué tal chavales? Ya estamos aquí de nuevo hoy para cambiar el filtro de aceite de nuestro Fiat Tipo. Antes de comenzar, lo primero que quiero hacer es agradeceros a todos los que habéis suscrito al canal y me habéis mandado mensajes. Me dais fuerza, aunque yo sepa que los vídeos no son muy buenos. ¡Vamos a ello! Vamos a ver lo que necesitamos. Primero, el recambio del filtro de aceite. Luego, necesitamos una llave de vaso del 27. Con esto y una herramienta para quitar una abrazadera del tubo de admisión que va a la EGR, tenemos suficiente. Muy sencillo. Vamos a ver dónde está situado el filtro de aceite. Lo tenemos a la derecha del filtro del aire y a la izquierda del EGR, debajo del tubo de admisión del aire que va a la EGR. Ahí os lo enseño. Se ve muy bien y es de fácil acceso. Lo único que tenemos que desmontar, o que desmonto yo, es el tubo del aire que va a la EGR. Primero, vamos a aflojar la abrida del tubo de aire. La aflojamos y la vamos a desmontar tirando hacia afuera, hacia la izquierda. Y dejamos el tubo quitado. Entonces ya podemos acceder fácilmente a la carcasa del filtro del aceite, como veis. Ahí lo tenemos. Bueno, ya podemos acceder a la carcasa del filtro. Vamos a colocar una bolsa, como siempre, para manchar lo menos posible. Y ahora vamos a poner la llave de vaso del 27 y giraremos hacia la izquierda. Lo vamos quitando poco a poco hasta que quede bien aflojado y lo podamos sacar con la mano. Ya se ha aflojado. Quitamos la llave de vaso y lo aflojamos con la mano, girando hacia la izquierda. Como veis, sale ya fácilmente. Tenemos sitio de sobra para sacarlo. Teniendo la bolsa al lado, no manchamos casi nada. Ahí tenemos el filtro ya quitado. Muy fácilmente. Ahora lo que vamos a hacer es quitar la junta y poner una nueva, para que quede térmicamente sellado la carcasa del filtro del aceite. Es muy fácil quitarlo. Como veis, metemos un destornillador y se saca muy fácilmente. Luego ponemos el nuevo. Hay que untarlo de aceite para que no se pince y quede bien hermeticamente. Lógicamente cerrado, pero es muy fácil. Se coloca sin ningún problema. Y ahora, pues viene el problema. Que fui a la tienda de repuestos y mandé un filtro que no es el suyo. Y eso que coincidía código motero. Le entregué la fecha técnica. Pero bueno, lo cambiaremos más adelante. No nos queda otra que poner el mismo filtro, el antiguo. Pero no pasa nada, ya os digo. Lo ponemos, va a presión, o sea, no hay ningún problema. Lo metemos otra vez la carcasa y giramos a la derecha sin forzarlo. Que gire bien. Vamos girando hasta que ya no podamos más. Y entonces meteremos la llave de vaso. Y giramos a la derecha. Quede bien cerrado. Luego ponemos el tubo, la abrida y la cerramos bien. Y ya queda pues todo bien hechito. Muchas gracias amigos. A ver si llegamos a los 100 suscriptores. Un abrazo y os quiero a todos. Venga, chao. Un abrazo. Un abrazo.